Desde que Almiralle empezó el proyecto Paperless, fuimos un poco de la mano de Iron Mountain en algunos departamentos a digitalizar fondo para luego hacerlo accesible y realmente esto nos ha ayudado muchísimo y estamos encantados. Cuando necesitamos archivar una documentación la llevamos a Iron Mountain y cuando necesitamos alguna cosa puntual, alguna información, utilizamos mucho el servicio Image on Demand.